En el que están pensando, o el que dejaron en su casa, a partir de los primeros 15 días que ese muchacho salió con ustedes, ¿sí? ¿Están haciendo memoria? Todo lo que les dijo en esos 15 días era mentira. Y ustedes se hicieron como que no lo sabían. ¿Saben por qué mentieron estos muchachos? Porque si no vienten, ustedes les dicen que no. ¿Sí? Y nosotros hacemos cualquier cosa para que ustedes nos digan que sí. ¿Sí? ¿Quieren un ejemplo? ¿Me pongo yo de ejemplo? Bueno. Chicago. Termina esta noche que luce fantasma. ¿Sí? Yo me voy con los muchachos por ahí a tomar un trago, un lugar lindo. Hay música. Conozco gente nueva, pero yo soy un tipo...